Raúl Lafuente, Gestiones Inmobiliarias, les propone en esta oportunidad un excelente duplex en planta alta, con detalles de categoría, emplazado en el corazón de Parque Luro y con 93 metros cuadrados. Nos recibe un deck de ingreso, ya dentro de la unidad, un muy amplio living comedor con salida a balcón posterior. Acogedor Star, cocina con muy buen equipamiento, espacio para Londres y doble circulación. El pasillo distribuidor nos conduce a los dos cómodos dormitorios con placares y precioso baño. Es de destacar la excelente construcción, el magnífico estado, el exquisito gusto en todos los detalles. Aberturas en DBH y la fantástica luminosidad con todo el sol. Garage con portón y puerta de ingreso al patio seco. No deje de visitarlo. Su valor, 139.900 dólares.